Gracias compañero, compañero diputado Villanueva. Agradecemos muchísimo la oportunidad. Hoy, 29 de noviembre de 2013, es un día histórico, un día histórico para Costa Rica. Desde, perdón, del 2012, desde el 95 los educadores y educadoras han tenido una carga pesada bajo sus hombros y hoy se está saldando una deuda con los y las educadoras costarricenses. Hoy, todos los señores y señoras diputadas, funcionarios públicos de este país, somos lo que somos gracias al esfuerzo, al trabajo tesonero de los y las educadoras costarricenses. Son educadores y educadoras que han dejado sus familias para trasladarse al lugar donde deben impartir las lecciones con las mismas condiciones, poniendo de su dinero, a veces sin los servicios públicos necesarios, pero siempre con un gran corazón, con un gran amor y un gran cariño por la sociedad costarricense. Como educadora, me siento sumamente satisfecha. Proyectos como estos son los que decimos con el alma, valió la pena llegar a la asamblea legislativa, valió la pena. Y ahora en adelante, los educadores y educadoras pensionadas podrán agregar más alimentos a su mesa. Este es, compañeros y compañeras diputadas, el mejor regalo de Navidad del dos mil doce y va a quedar escrito en los corazones, en las mentes de los educadores y educadoras. Y también queda en la historia este plenario legislativo que hoy, dos mil doce, sin distinción de partidos políticos, ha puesto la bandera de Costa Rica, diciendo presente. Por eso, mi cariño, mi respeto, mi admiración por ustedes, compañeros y compañeras, mi cariño y respeto y admiración por estos valientes soldados de la patria, los educadores y las educadoras. Muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero dejar claro que este proyecto de ley fue presentado por la señora presidenta de la República y que también la primera mujer presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, que da la historia como una presidenta que ha dicho presente al Magisterio Nacional. Felicidades, compañeros. Celebremos y que mi discurso conste en el acta, por favor, señor presidente, para votar pronto.